... Comienza la desconcentración. Vamos a tratar... Bueno, se abrazan todos arriba del escenario. Dirigentes políticos, integrantes de la FUA, rectores, decanos de las distintas facultades, integrantes de la carpa docente, maestros, que se encuentran aquí, en este palco principal, cuando está terminando el acto. Nosotros vamos ahora a emitir parte de lo que fue el discurso de...